En aquellos días se presentó Juan el Bautista, proclamando en el desierto de Judea. Conviértanse porque el reino de los cielos está cerca. A él se refería el profeta Isaías cuando dijo, Una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, hallanen sus senderos. Juan tenía una túnica de pelos de camello y un cinturón de cuero y se alimentaba con langostas y miel silvestre. La gente de Jerusalén, de toda la Judea y de toda la región del Jordán, iban a su encuentro y se hacían bautizar por él en las aguas del Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos fariseos y saduceos se acercaban a recibir su bautismo, Juan les dijo, Raza de víboras, quien les enseñó a escapar de la ira de Dios que se acerca, produzcan el fruto de una sincera conversión y no se contenten con decir, Tenemos por Padre Abraham. Porque yo les digo que de estas piedras Dios puede hacer surgir hijos de Abraham. El hacha está puesta a la raíz de los árboles. El árbol que no produce buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua para que se convierta. Pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo. Y yo ni siquiera soy digno de quitarle la sandalia. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Tiene en su mano la horquilla y limpiará su era. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en un fuego inextinguible. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Seguimos transitando este tiempo de gracia, este tiempo propicio que es el Adviento. Es la gran oportunidad que nos da la Iglesia, año tras año, como buena madre y maestra, para preparar el corazón a la celebración del advenimiento del Señor. El Adviento es justamente este tiempo de preparación, una vigilia, para preparar el corazón de una manera adecuada, para que la celebración de la irrupción de Dios entre nosotros, la Navidad, sea provechosa. El Adviento tiene esa doble dinámica. Que por un lado, la primera parte nos recuerda que el Señor ha de venir por segunda vez. Nos recuerda que el Señor, Señor de la Historia, vendrá definitivamente para entregar el mundo al Padre. Y la primera venida, que fue la humildad de la carne, que pasó prácticamente desapercibida, mucho más a los poderosos. Esta pedagogía de la humildad que eligió Dios para hacer su irrupción y poner su cuna entre los hombres, también necesita una sensibilidad especial para ser detectada. Y entre estas dos venidas, la definitiva, al final de los tiempos, y esta primera que ya aconteció y que inició en los tiempos últimos, está la historia, nuestra historia, con las sucesivas y permanentes venidas de Dios, que justamente se acercan, se acerca a nosotros y nos invita a través de la conversión a abrir el corazón para que Él pueda realizar en nosotros su acción salvadora. Este tiempo de Adviento tiene como protagonistas fundamentales a los profetas. Son ellos quienes a lo largo de la historia nos fueron manteniendo viva la esperanza. Ellos tuvieron la misión a lo largo de la historia del pueblo de Israel de hacerles recordar permanentemente que Dios cumple su palabra. Los profetas, los portavoces de Dios, tenían la obligación moral de recordarles al pueblo que Dios no los había abandonado. Y justamente son aquellos que levantan el ánimo de los decaídos en los momentos de tribulación, de prueba, y son aquellos que les recuerdan el verdadero camino cuando el pueblo se extravía, cuando, seducidos por las propuestas de la cultura que los rodea, se olvidan de la propuesta de Dios. Bueno, y el Evangelio de hoy nos trae, como figura central, al gran profeta, al último de los profetas, aquel que tuvo el privilegio de señalar ya presente al Mesías. Me refiero a Juan el Bautista. Juan, que es un hombre de temperamento recio, un hombre de contradicciones, un hombre que provocaba asombro en quienes lo escuchaban, admiración, hasta el mismo rey Herodes que había quedado impactado y aunque no le gustaba para nada lo que le decía, quedaba impactado por la coherencia de la predicación de Juan. Pero Juan dice, yo no soy el Mesías. Se cuida muy bien de no centrarle la atención. Él es simplemente la voz que antecede a la palabra. La palabra es Jesús. La palabra que salva es Jesús, el Hijo de Dios. Incluso él va a decir, yo los bautizo con agua. Mi bautismo es de conversión. Es un bautismo ético. Él diría, pórtense bien. Pero el que va a venir con el auténtico bautismo es Jesús, que va a bautizar con el Espíritu Santo. El bautismo que transforma, que libera del pecado y que nos hace partícipe de la misma naturaleza de Dios. Así que, bueno, prepáremosnos, prepáremosnos para celebrar la Navidad. O sea, las lecturas de estos días nos van a recordar, nos están recordando de tener cuidado con los excesos. Fin de año, calor, final de actividades, cansancio. Bueno, este año se le suma el mundial. O sea, muchas cosas que de pronto nos pueden sacar del foco. Nos pueden hacer olvidar hacia dónde vamos. Y, claro, seducidos por las propuestas que con el nombre de Navidad nos pueden llegar, podemos organizar la fiesta y olvidarnos del invitado, del celebrado. Una Navidad sin Jesús es una hipocresía. Y nosotros, los cristianos, tenemos que tener mucho cuidado de que eso no acontezca. Entonces, sigamos caminando por este tiempo de Adviento. Sigamos aprovechando todo lo que la Iglesia nos ofrece. La liturgia, los signos, la corona de Adviento, las balconeras. Y todo lo, después va a ser el pesebre, el árbol de Navidad. Todo lo que nos ayude a entrar en este clima de celebración para que el Señor venga y encuentre en nosotros un corazón bien dispuesto. Que así sea.